Me califico como un central bastante contundente con ganas de superar nuevos retos. Al final en el campo hay que enfocarse en lo que viene nuevo, no solo en lo que sucede. Y bueno, al final quiero aportar esa energía, esas ganas, esa ilusión que tengo por demostrar que sí que va a ir todo bien. Y al final poco más, con la gente, con el equipo y aportar y avanzar hacia nuestros nuevos objetivos. Yo vengo con los objetivos de aprender, aprender de todo. Como he dicho antes, soy nuevo en la categoría, joven y quiero aprender, como habéis dicho antes, de los centrales que ya sí tienen un poco de experiencia. ¡Gracias!